¿Por qué es para la mujer? ¡Ay! ¡No solo las armas! ¡Caco! ¡Para mí este es el perfil! ¡Se ven más! ¡Pero no nos diría! ¡Sí! 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 Yo, para el cabellillo, lo que hago, es que... ...tomo mucho trabajo meterme a bañar, entonces, es algo todo un ritual ahí en la regadera, entonces pues, me lavo borra rápido el pelo con champú, y después me la dejo con el acondicionador, y entonces si te puedes salir la llanquita o se me marca y yo veo que luego tengo una mirada de que no yo soy talla ese y yo no pues yo y yo no no puede ser y yo si porque así no te de mar claro de arriba y de abajo también en el claro pues es que yo no tengo otra más que grande con bar... no 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 eso que hay yo no creo que hay gracias gracias nosotros no Que no, yo de tu red social, perdón. Ay, yo, ¿qué? Yo, en este.